Tres simples pasos para aumentar masa muscular rápidamente y de forma natural. ¿Te han dicho que ganar masa muscular es difícil? Y es que de verdad parece que es difícil, ya que de 100 personas que empiezan a hacer ejercicio con el objetivo de ganar masa muscular y mejorar su cuerpo, 90 fracasan en el intento. De las 10 que no fracasan, 5 pasan años y años sin poder hacer gala de sus resultados. Son esas personas que se conforman con el famoso, yo hago ejercicio solo para estar activo. Frase gastada, ¿verdad? No más de esas excusas, porque crear masa muscular no es cosa del otro mundo y cualquier persona puede lograrlo, pero para que eso suceda, debe tener algunos conocimientos básicos de fisiología y nutrición. En este video se los voy a explicar con alta plastilina. Para aumentar masa muscular, existen tres puntos clave para tener en cuenta. Primero, el entrenamiento. 18, 19, 20. Segundo, la alimentación. Y tercero, la recuperación o el descanso. En cuanto al entrenamiento. Aquí debemos llegar al punto de la hipertrofia muscular o en palabras más entendibles, llegar al punto de dañar o romper fibrillas musculares. Estimular tanto a ese músculo, poniéndole tanta exigencia que no tenga otra salida que dañarse. Simple, ¿verdad? La hipertrofia se busca básicamente para lograr que los músculos aumenten su tamaño y su fuerza, debido a la intensidad de trabajo a la que se someten, hasta llegar al daño o laceración muscular. Esto se consigue con el entrenamiento intenso. Es decir, no es solamente hacer ejercicio y ya, sino hacer ejercicio utilizando métodos, formas o maneras ya comprobadas que influyan a nivel fisiológico para lograr ese resultado. Mi papi cuando está entrenando en cuerpos 10 dice, aquí no vinimos a consentirnos. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres formas o métodos comprobados que debemos tener en cuenta cuando entrenamos? Número 1. Tensión mecánica. La tensión mecánica es, como su nombre lo indica, la tensión o exigencia al músculo, proveniente de la carga que le pongamos a mover. La tensión mecánica destaca sobre todos los demás factores o métodos, porque es capaz de iniciar el anabolismo muscular por sí misma. Es decir, iniciar el proceso metabólico interno de construcción de nuevo músculo. Ahora entenderán mejor por qué se los digo. Número 2. El tiempo bajo tensión. Es el tiempo durante el cual el músculo permanece sometido a una tensión constante, generalmente en el punto de máxima tensión venciendo a la gravedad, lo que provoca micro roturas musculares necesarias para que luego, cuando el cuerpo repare este daño, se produzca el aumento de masa muscular. Según algunos estudios científicos, el tiempo apropiado o necesario para generar ese daño muscular y crear hipertrofia es de entre 45 a 60 segundos de tiempo bajo tensión, en donde el músculo está soportando la carga o peso. Número 3. Estrés metabólico. En palabras simples y entendibles, el estrés metabólico es el momento de alta demanda energética de los músculos. Su demanda energética es tan alta que supera la que puede proporcionarle el metabolismo. Y como sabemos, nuestros músculos pueden desarrollar o hacer fuerza gracias a la energía que le proporciona el metabolismo. Este momento se da en virtud del entrenamiento. Como es demasiado exigente, la demanda energética es muy alta, más alta de lo que el metabolismo es capaz de proporcionar. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que en ese momento el músculo está demandando más energía de la que el metabolismo le puede entregar. Eso conlleva un alto estrés a nivel metabólico y muscular, lo que concluye o repercute en daño de fibrillas musculares, que es justamente lo que necesitamos y buscamos en un entrenamiento y así lograr la tan anhelada hipertrofia muscular. Muchas personas que entrenan sin saber esto, paran o dejan de realizar el ejercicio cuando se sienten que el cuerpo se estresa y no da más. Hacerlo así es la garantía de pasar años y años entrenando o haciendo ejercicio sin percibir resultados tangibles. Y sí que hay personas que se encuentran en esta lista. Así que, si quieres ganar masa muscular, ya sabes que este proceso empieza o nace con el entrenamiento. Da lo mismo si lo haces en casa, en el parque o en gym. Sí, si aplicas y combinas los diferentes ingredientes que te acabo de exponer, lograrás la hipertrofia o crecimiento muscular. Pero ojo, no constituye el paquete completo. Yo le doy una importancia de un 50% en el proceso total. El otro 50% del proceso lo obtenemos gracias a la correcta alimentación y al adecuado descanso. Pero yo he leído y he escuchado que para tener un cuerpo 10, la relación es un 70% alimentación y el resto es entrenamiento y descanso. No es así Valentina, y te explicaré por qué. Si te enfocas en alimentarte súper bien y te alimentas con las calorías que te indican, consumiendo los productos que más tienen nutrientes, pero tu cuerpo no tiene la necesidad de reparar fibrillas musculares porque no le has dado el estímulo necesario, entonces tus músculos no crecerán nunca. Ah, ahora entiendo por qué es que se dice que el músculo no es un lujo, sino una necesidad. Correcto, no hay otra manera de decirle a tu cuerpo que necesitas o quieres músculos, sino a través del entrenamiento, porque es ahí donde el cuerpo entiende. Sí, el cuerpo entiende que necesitas más masa muscular. El cuerpo viene con un programa perfecto o divino, hecho para garantizar la supervivencia. Así que sí, él nota que estás haciendo cosas muy pesadas para las que no está resultando suficiente con el músculo que tienes porque lo estás dañando mientras ejecutas esos trabajos. Él se encargará de proporcionarte más músculo, ya que toma esa información como una amenaza a la supervivencia. En cuanto a la alimentación, se debe tener una alimentación apropiada que contenga los correspondientes macronutrientes esenciales para crear músculo, ya que cada uno cumple un papel muy importante en este proceso de aumentar masa muscular. ¿Cuáles son esos macronutrientes? Las proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas, con estas se construye el músculo. Se podría decir que las proteínas son como los ladrillos con los que vas a hacerle una reforma a tu casa. Se te ocurrió construir nuevos cuartos y hasta un espacio para tener tu propio minitín en casa. Necesitas sí o sí ladrillos. Los músculos se alimentan de proteínas o mejor dicho de los aminoácidos que estas contienen. Las grasas. Las grasas son como el cemento con el que puedes pegar esos ladrillos que tenemos para la construcción. Las grasas son la materia prima con la que el cuerpo produce hormonas esteroideas o anabólicas. Estas hormonas las utiliza el cuerpo, entre otras, en procesos de creación y reparación. Así que el consumo adecuado de grasas saludables provenientes esencialmente de productos como el aguacate, los frutos secos, el aceite de coco y oliva, etc. Son imprescindibles en este proceso. Gracias al consumo de estos productos, el cuerpo logra crear hormonas como la testosterona, la hormona de crecimiento, el cortisol y estrógenos. Todas estas importantísimas en el proceso de ganar masa muscular. Los carbohidratos. Muchas personas, sobre todo las que tienden al sobrepeso o las que han sido víctimas de enfermedades como diabetes, hiper o hipoglucemia, colesterol, presión arterial y triglicéridos, hablan pestes de los carbohidratos, pero no pueden vivir sin ellos. Pero vaya que son importantísimos para la creación de masa muscular. Son los obreros que se encargarán de pegar los ladrillos para poder llevar a cabo la obra que quieres realizar. Así que, si tienes los materiales necesarios, ladrillos y cemento, pero no tienes los obreros para que pongan todos los materiales donde deben ir, será muy difícil que ocurra. Pero yo he escuchado por ahí que los carbohidratos son pura... Para que los aminoácidos puedan llegar hasta el músculo que queremos aumentar, necesitamos de una hormona superanabólica que produce el páncreas llamada insulina. ¿Adivinen qué macronutriente estimula el páncreas para que produzca insulina? ¡Exacto! Los carbohidratos. La insulina es la encargada de abrir la puerta de las células musculares para que puedan recibir los nutrientes en forma de aminoácidos. Así que se necesita el consumo de carbohidratos para aumentar masa muscular. Pero ojo, existen carbohidratos que no estimulan al páncreas en absoluto. Así que no es cualquier carbohidrato el que necesitamos. Los que mejor lo hacen son aquellos de índice glucémico alto. Sí, esos mismos. Esos que si no entrenas, como te lo acabé de enseñar y no estimulas correctamente al músculo, te engordarán a toda velocidad. Con razón. Yo entrené y entrené y hasta barriga no me bajan. Sí, y esto pasa porque los carbohidratos de índice glucémico alto se metabolizan muy rápido, por lo que llegan muy rápidamente al torrente sanguíneo en forma de glucosa, elevando los niveles de azúcar en sangre y creando hiperglucemia. Cuando esto sucede, el cerebro activa una alerta. Alerta, tensión, increíble, insólito. Hay que bajar los niveles de azúcar en sangre para recuperar el equilibrio en el cuerpo. Es cuando el páncreas entra en acción y procede a segregar insulina para así utilizar o sintetizar toda esa azúcar en el torrente sanguíneo, convirtiéndolo en energía. Pero he aquí la clave. Este proceso lo rige la homeostasis, que es la que en últimas ordena dónde y cómo distribuir esa glucosa de acuerdo a la necesidad más urgente. Si tu entrenamiento es así como el de nosotros, en cuerpos 10, entonces no sólo habrá necesidad de reparar tejido muscular, sino que también habrá señal de reparación de tejido adiposo, porque también habrá su oxidado grasa durante el entrenamiento. Así que la insulina estará abriendo la puerta de células musculares y adipositas. He aquí la lógica de restringir o evitar el consumo de ácidos grasos, acompañado de carbohidratos de índice glucémico alto justo después de un entrenamiento de alta intensidad. En cuanto al descanso, la recuperación muscular es súper importante, ya que gracias al descanso se reducen los niveles de cortisol en el cuerpo. Entonces este entra en fase de construcción o estado anabólico, ya que se activa el sistema parasimpático o pasivo. Bajo estas condiciones, el cuerpo segrega hormonas de crecimiento, testosterona y otras, encargadas estas de la reparación y crecimiento muscular. Cuando el cuerpo está en estado de estrés continuo, el sistema nervioso que está mandando en todos los procesos es el sistema nervioso simpático, que como lo dijera alguien, no es tan simpático que digamos. Ya que en este momento el cuerpo está en un estado catabólico y esto estaría en contra de lo que queremos que es construir nueva masa muscular. Diferentes estudios determinan que, tras un entrenamiento poderoso y exigente como el que hacemos en cuerpos 10, los músculos necesitan entre 36 y 48 horas para repararse completamente. He aquí la lógica de no entrenar todos los días el mismo grupo muscular, ya que estaríamos interrumpiendo este proceso. Hay personas que tienen la idea errónea de que si entrenan todos los días el mismo grupo muscular, van a lograr mayores resultados y no es así. Al menos no lo es para el proceso de ganar masa muscular. Les voy a poner un ejemplo simple. Si por estar preparando una de esas deliciosas recetas que yo les comparto en Salud 10, me como un dedo y luego no me cuido y no le doy el tiempo necesario para que el cuerpo repare ese daño y sigo y sigo preparándole recetas y exponiendo ese dedo a altas temperaturas y humedad, entonces no me va a sanar nunca. Debo dejar en lo posible de utilizar ese dedo o al menos cubrirlo mientras se sana del todo. A pesar de no poder verlo, es lo mismo que le ocurre al cuerpo internamente. ¡Ah! Ahora sí entendí bien, Sumerce. Bueno, y hasta aquí la importancia del entrenamiento, la alimentación y el descanso para lograr un cuerpo 10. Espero que esta información haya sido útil y que a partir de ahora te digas cada vez que estés entrenando. Aquí no vine a consentirme, para que logres excelentes resultados y no te pase lo de los que dicen que hacen ejercicio por matar tiempo y pasarla rico. Que está muy bien eso, pero ahora la vas a pasar más rico entrenando modo bestia. Recuerden que la forma que yo tengo para saber si les está gustando este contenido es dejándome su like y sus comentarios, que pueden ser simples corazoncitos de color morado. Así sabré que vale la pena seguir haciendo esto que estoy haciendo y me motiva a seguirles preparando y presentando mucho más contenido útil para que logren un cuerpo 10 y una salud 10. Aquí les voy a dejar un video de cómo es que nosotros entrenamos y lo que hacemos durante un día para ganar masa muscular. Y aquí les dejaré otro video de la importancia de tener masa muscular, donde aprenderás que no es solo vanidad, sino una necesidad. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!